Carnaval 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 Nicolás Dendén Nicolás Dendén Carnaval, carnaval Carnaval, las venas que se van 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 Roba la gallina Roba la gallina Roba la gallina Roba la gallina Ay titi Ay tonto Es titi Es tonto A que no me queme el papelón A que no me queme el papelón Roba la gallina Roba la gallina Roba la gallina Le echo un pajao Amarillo y colorado Le echo un marihuelo Le echo un marihuelo Amarillo y colorado Adóctilo, la gallina Si no me queme el papelón Adóctilo, la gallina Si no me queme el papelón Le echo un pajao Amarillo y colorado Le echo un pajao Amarillo y colorado Amarillo y colorado Amarillo y colorado Gracias.